Hola GMS, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de Roleplay Si, mucho tiempo sin video, sin Roleplay chicos, pero En el video de hoy, me acaban de unir a la banda en el servidor de BlochRP Acabo de entrar al servidor, ok, y me acaban de unir a una gang, o sea, una banda chicos Ahora mismo vamos a buscar Playto, creo Me dijeron que me vaya a cambiar la ropa y que me cambie el nombre también Así que amo esto gente Oye patrón, el nombre, la ropa, ¿cuál era? Eso es lo que vamos a buscar ahora, lo de verde, es el que de vegan Tato, tú te la pones pa' yo ponérmela, tú te la pones pa' yo ponérmela, bro ¿Qué número es esa ropa? ¿Qué número es esa ropa? Es la azul, es la azul ¿Qué número es? La número uno La uno, este Vámonos, vámonos, muevan, muevan, muevan Vámonos, vámonos, muevan, muevan Me voy con alguien, alguien, quedarme solo Vamos rápido, cambie esa ropa Yo quiero nada, yo quiero nada Yo ando a pie de la ropa Yo ando solo, yo ando a pie de la ropa Yo ando solo, yo ando solo El que anda solo, el que anda solo, ¿dónde está? Yo, yo ando solo, yo ando solo ¿Dónde está? Nos vamos, nos vamos Sí, sí ¿Cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? Para, para el punto Ahora nosotros vamos Para donde estamos No, no, no ¿Quién se llama Clarence? Súbete, súbete, súbete Wow, yo Vámonos, vámonos Míralo aquí, míralo aquí, míralo aquí ¿Para qué? ¿Para qué, güey? Demonio, ¿el nombre cuál es? Pues es verdad, hay que ponernos los nombres delante de la vena de agua y llamen a España No me quiere salir la mierda esa ¿Sabes? ¿Cómo que yo pongo el nombre? El nombre es la descripción Y no me quiere salir a mí, nada, coño ¿Esta ropa no está? Póngasela a verle No, lo que esta vena está bien No está jodiendo tanto Esta ropa es por ahora la van a cambiar y nos vamos a poner un caballero de crucil Ya, ya, ya Ya, ya, ya Oigan, escuchen 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 Dime España Design Ya yo le estoy viendo lo que viene ahora El me dijo que viene también Él me dijo lo que viene también ¿Cómo va a poder el de 13? Espera, espera ¿Quién ese batallón que viene ahí, que lo que? Y está para el 13 esa gente que viene ahí que lo que es ey esta es la gente de España ey 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 no disparen no disparen ey no disparen ey no disparen no disparen oye que lo que nosotros queremos un traje somos una ganguita ahí empezamos claro pero si es para allá no se nos peguen que se nos peguen oye que pasa que pasa que van a estar ese es el granismo no voy a ser ninguém que se pongo que se Big que se el granismo caen bernado call coño codito entren para adentro entren para adentro pero creo que es quien va atando a otro país con de alemán no me vas a tumbar jajaja es que si yo le pongo un traje a ustedes van a estar con una loquera haciendome anti-roll miras a esa invergüenzada aquí somos una mujer de nada nosotros no cogimos estos menores así chiquitos oye oye wey por favor lo que vayan a aportar algo creativo silencio silencio oigan ustedes saben que es lo que en toque en verdad yo no acepto malas palabras ni que se estén ofendiendo este server cero malas palabras asi que que rap que rapa conmigo que rapa conmigo nada de eso son dominicanos lo dudo que no lo diga asi lo pueden decir pero ya tu sabes lo que viene ya pa wey pero dale el machete a uno que esto ya 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 a tolopera wey a tolopera a mil pesos amigas en la paletería en la paletería wey los trampones wey los trampones si quieren seguir viendo más vídeos de roll play chicos sólo tienen que saber que tienen que suscribirse dejar su Like, compartir con amigos, amigas Y familiares para que Vengan nuevas personitas para este canal chicos Así que sin más nada que decir Nos vemos, adiós